Directamente desde Acapulco vamos a presentar a Laura Bozzo. Laura, bienvenida. Te recibo con esta pregunta. El día 26 de agosto, ya casi más de un año, dimos a conocer en este programa que tenías una investigación por evasión fiscal en México por 14 millones de pesos. Hola, Laura. Bienvenida a China. Muchísimas. Hola, Javier. Hola. Hola, Elisa. Hola, Laura. ¿Nos dijiste de esta investigación cuando la sacamos hace un año, dos meses? Te agradezco, te agradezco muchísimo la pregunta. Y de verdad que hay gente que dice que esto de esta otra vez es prófuga, me he golpeado la cabeza, tengo amnesia, estoy totalmente loca. Para una entrevista, con todo lo que se han reído, se han burlado y me han guiado, pero a mí, la verdad, eso no me importa. Les cuento algo. Esta investigación se origina en el 2012. No sé por qué se origina en el 2012, porque eso es muy importante, Javier y Elisa, que lo sepan. No por evasión de impuestos, no, 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 no. Ni un contador se olvidó de mandar el cambio de dirección. Y al olvidarse de mandar el cambio de dirección, hicieron una auditoría. Y creo que fue lo mejor, porque si hubieran pasado los años, la cosa se hubiera complicado. Les voy a explicar bien de qué se trata y esto lo tengo en papeles. Yo no sabía, por ejemplo, que si tú mandas, Elisa, yo vivo acá, pero mis hijas en Estados Unidos, Javier lo sabe también. Yo mando el dinero para allá. Televisa me despuenta una parte y manda el dinero para allá. Ojo, chicos, yo pago como Laura Bosso, yo no tengo empresas para deducir impuestos. Laura Bosso Rotondo, ahí y ahí, y yo no tengo ningún problema y nunca los he tenido de impuesto. Bueno, resumo, cuento corto. Mando la plata a Estados Unidos. De ahí, de esa cuenta, la regreso a Perú, perdón, a Perú, si aquí he hablado de Perú, a México, una parte a Perú, y de ahí la pongo en otra cuenta de ahorros. Y luego, se llama triple tributación. Yo no sabía de esa triple tributación, porque yo en Perú no existe eso. Si el dinero es de un mismo origen, no te pueden cobrar tres veces, porque lo que me han cobrado a mí, que son 12 millones exactamente, son más de lo que yo he ganado en todo un año, más los impuestos que yo he pagado. No sé si me dejo entender. Laura. No sé si está... Pero no rosa el lavado de dinero, Laura, eso, digamos, ¿por qué te pagan en Estados Unidos si vos vivís, sos mexicana ahora y estás en México? Nunca menciones esa palabra de lavado de dinero, porque me parece una ofensa. No, te digo, digo, ¿por qué este movimiento? O sea, sería millonaria, tenía mansiones, y no estaría en la ruina viviendo la herencia de mi padre, ¿no? Entonces, es muy simple, Javier. Mis hijas están allá, y yo primero mandaba el dinero allá para pagar todo lo de mis hijas. Y de ahí lo traía nuevamente acá. Eso no es ningún lavado, eso es lo normal. Eso lo han investigado a fondo. Y no hay ningún problema, tampoco se trata de grandes sumas de dinero. Pero yo depositaba en Miami porque mi casa estaba en Miami, Javier, tú sabías que yo vivía allá. Mi esperanza ha sido regresar a Miami siempre, ¿no? Y yo también tenía mi cuenta acá, pero primero pagaba la casa, las cosas de mi hija. Para mí primero siempre han sido mis dos hijas. Y entonces, obviamente, si lo depositaba acá y de acá lo convertía en dólares para mandarlo allá, era un caos. Entonces, yo mandaba un puente de Gold Fargo. Es más, yo pedí que me hicieran una investigación porque a mí me encanta que las cosas transparentes... Laura, pero a ver, Laura, es, mira, para... Sí, mi reina. Mira, mi amor, mira, tú has dicho bien claro todo este discurso, lo hemos visto en todos los medios, pero es difícil de creer que una persona preparada, una abogada como tú, no sepa que en cualquier país del mundo se tiene que pagar impuestos. Ahí es donde viene también... No, 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 Elisa, yo sé perfectamente que se pagan impuestos. Lo que yo no sabía es que tenía, que era triple tributación. Ahora, acá no estamos discutiendo de pagar o no pagar. Estamos llegando a un acuerdo, ¿no?, para que sean conscientes de todo. Yo perdí esto, sí, es cierto, es mi responsabilidad. Y lo que hay que pagar, se paga, ¿me entiendes? Pero yo no he sido de esas artistas con empresas fantasmas nunca. Yo todo mi vida hago con mi nombre. Y sabiendo tú que tenías esta deuda, Laura, nos dijiste mentirosos cuando sacamos hace un año, dos meses, la noticia. Y tú sabías que tenías este proceso desde el 2012. No era evasión de impuestos, era un problema de triple tributación. Perdón, pero me han hecho dos endodoncias, ¿sabes? Y estoy hablando porque se trata de ustedes, porque no debemos de estar después por la muela. Mira, Laura, te cuento. A mí Cristian me dice, Cristian Suárez me dice, Laura puso el departamento de Acapulco a nombre de las hijas para no pagar impuestos. Es decir, ¿por qué no tenés una propiedad en México, por ejemplo, a tu nombre? A ver, escucha, escucha esa pregunta espectacular. Primero, cuando a mí me dan de regalo el departamento, yo inmediatamente lo puse en fideicomiso, porque no tenía en ese momento nacionalidad, como se dice, mexicana. Y yo lo puse a nombre de mis dos hijas. Yo tenía mi casa en Justilucan, en el Estado de México, que era comprada y está en la prueba con el dinero de mi madre. Mi madre me dejó mucho dinero, bueno, no mucho, pero una cantidad de dinero fuerte. Pero como me dijo que yo era una loca, salvaje, y un animal irresponsable, porque así me decía mi mamá que era una irresponsable, una loca. Yo me dijo, no, la herencia no es para ti, es para tus hijas. Y esa casa de Justilucan, yo tengo todos los papeles que te los puedo mandar. La transferencia que se hizo cuando se compró la casa. Todo era nombre de mis hijas. Ahora, algo bien importante, Lita, quiero que me escuchen, te lo ruego. Cuando hay ese problema con el SAT, yo hablo con el SAT y les mando una carta diciendo, sí, les dije, ¿a quién se fue con la casa de Justilucan? Es de mis hijas, ya veré cómo, porque yo si tengo trabajo, tengo talento, gano y recupero. Más de una vez lo he perdido todo, Javier, yo te lo he contado con el arresto. Pero bueno, regresando. Muy bien, dije yo, tengan la casa. ¿Y sabes qué me contestaron? ¿Qué? Que no, que no les interesaba la casa. Yo tengo el papel. Porque claro, acá me acusan de depositaria infiel. Infiel sí he sido, pero depositaria infiel nunca en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque si yo hubiera sido depositaria, me debían haber notificado. A mí, ¿me entiendes? Y nunca notificaron nada de depositaria. Laura. Por último, una cosita más me ha adorado, Celiani. Una cosita. Cualquier periodista que me, acá en México, que me atacaban, que vendió la casa, que embargada, podía haber ido, una cosa muy sencilla, ido a registros públicos y haber investigado. Porque yo hablé con la jefa de registros públicos y antes de vender la casa, como dice el Ada, Elisa, soy abogada, tan animal no puedo ser. Yo me fui a registros públicos. A mí me dieron el certificado de no embargo. Laura. Porque el crédito fiscal se pija después. Alargarme de este p*** país, ¿sabes? La gente envidiosa. Yo, por ejemplo, pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces. ¿Me entiendes? Hablaba con él y todo. ¿Llega a Perú? ¿A qué? En México la odian. Yo jamás trabajaría con ella. La odian tanto como en Perú. ¿Cómo? A ver, Juan Osorio, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es la gente acá? Descansa, anda con tu amiguita p*** esta de la Maya Celeste y con toda esa gentusa de Telemundo. Gente de p***, la verdad. Yo de p*** porque son amigos cuando nunca son amigos de nadie. Laura, nos lastimó muchísimo escuchar eso, ya sea que, como tú dices, que te hayan grabado, pero hablar eso de un país que te ha dado trabajo y una oportunidad. Elisa, Elisa. ¿Puedo hacerles una pregunta a los dos? Sí. A los dos, ¿ah? Sí. ¿Qué sentirían si un amigo de ustedes, que duerme hasta en su cama, que es como hermano, ok, evite audios que él provocó? Porque ¿qué hace tú si esa persona que es tu hermano del alma te dice, Laura, Juan Osorio, Perú, hablar mierda de ti? Sí, y claro, tú has tomado varias copas de vino, porque yo no lo voy a negar, que a mí me encanta tomar de vez en cuando. Muy bien, y Javier también lo sabe. Bueno, y de ahí, ¿me entiendes? Se hinca, porque eso sí, ni boca es mi bendición para la televisión y mi maldición para la vida privada, porque toda mi vida he tenido ese defecto. A mí me hinca, me pones un cuchillo, yo te contesto, sí, que es un hijo de... Pero, Laura, a ver, los audios no están editados. Laura, Laura, los audios no están editados. Este productor argentino me hinca, yo contesto. Laura, ¿no te parece un poco de... Laura, escúchanos, por favor, te hemos dejado hablar, y esto es un punto muy importante, porque al aclarar esto, no solamente no lo aclaras a Javier y a mí, se lo aclaras al pueblo de México. Laura, ¿no te parece infantil decir que quedaste mal con un amigo que te traicionó? Pero al final, ¿tú dijiste lo que piensas de los mexicanos que te hemos dado una oportunidad? ¿Me puedes escuchar un segundo? Claro. Sí. Ok, si tú estás pasando por un momento horrible, ¿ok? Y esa persona viene y te dice, mira lo que te han hecho, cómo te han humillado, cómo te han tratado de india, que no sé qué y que no sé cuánto, que yo me siento india y a mucha honra. Yo puedo haber dicho estupideces, pero te digo algo, se los digo a los dos. Obras son amores. Yo he llegado mi vida en Tapachula, en un giro negro, ¿me entiendes? Cerrando prostíbulos, he salvado a 53 niñas de trata, he hecho la brigada de Laura por todo México. Laura, pero también te has subido en un helicóptero, supuestamente que ibas a llevar ayuda y fue un montaje, Laura. ¿Por qué no contestas así claro y firme? ¿Por qué tu verdadero sentir...? Anda, te reto, venga acá y vamos a la pintada y vas a ver todas las obras que yo he hecho en la pintada. Pues lo vamos y lo vemos, así como todos los documentos que dices que vas a mandar. Mira, con todo respeto, Laura, te pido como mexicana que te disculpes por lo que le dijiste. No, no, una mexicana, una extranjera que tiene la nacionalidad, Laura, que se expresa de esa manera. ¿Por qué no con humildad pides una disculpa a los mexicanos por lo que, de la manera que te expresaste? Y acá la gente me conoce, en donde he estado, en donde he estado estos tres meses, me he dado cuenta del amor tan increíble que me tienen y cómo me han cuidado y protegido. La gente más humilde. Pues eso no son otras redes. Entonces, tú dices que soy un montaje, es siempre, Elisa. Laura. Te invito a Acapulco, de verdad te lo digo con todo mi corazón. Laura. Te invito a Acapulco, vamos a la pintada. ¿Tú cómo dices una cosa, dices otra? Mira, el viernes pasamos un audio donde nos decías que nos hacías el favor de darnos esta entrevista. Y el fin de semana fuiste a dar una entrevista en Perú. Con Patricia Arrullo. Y ve lo que nos dijiste. Adelante el audio, por favor. Nos dijiste cloaca. A ver, chicos. Adelante con el audio. Escucha esto. Me molesté con ustedes. Un canal de espectáculos. Creo que es, si no mal equivoco, de chisme no like. Tiene bastante. Mira, a ver, a ver, a ver. Dime. No hablemos de una cloaca, ¿ok? Ya. Porque eso no es chisme, eso es cloaca. O sea, que ellos, ellos, ellos... Donde tenía destruido la imagen. Perdóname, si vamos a hablar de periodismo serio, hablemos de periodismo serio. Ahora, si vamos a hablar de una cloaca donde sacan audios sin editar, mejores editados para hacerme daño de conversaciones privadas que yo no he autorizado, perdóname, pero yo no te puedo dar la entrevista. Laura, somos una cloaca, tal vez porque tapamos mucha miércoles... A ver, mi rey, esas palabras fueron del productor cuyos audios, te los puedo mandar, tú propagas. Esas palabras fueron de él, porque yo nunca las había escuchado. Y con esa chica... Lo dijiste el sábado, con Patricia Arbolú. ¿Puedo hablar algo? Sí. Un minuto. Ok. Si yo les estoy dando la entrevista, es porque quiero dejar la guerra atrás. Yo lo que quiero es ir a hacer una entrevista con usted y a Zoom, y papelito manda, papel por papel, y voy a enseñar los videos. Sí, porque no has mandado nada de veras. Ahora. Está en mi Instagram, pero yo puedo enseñarte lo que hice, que tú dices que fue un montaje en Acapulco, Elisa, yo te puedo enseñar, ¿ok? Sí, enséñanos. A ver, Javier Ceriani, de donde tú vienes, que es Argentina, y de donde yo vengo, a pesar de que soy mexicana, vengo de allá. No hablamos así. Está bien, pero a ver, bueno, pero llamar cloaca a unos periodistas que te están investigando, porque además no fue con mala leche. Nosotros agarramos las cosas tuyas y las sacamos, porque nos llega a investigar. Nosotros nos pusimos la tarea de investigarte cuando estaba fugitiva. Por ejemplo, el espejo que tenías ahí en Acapulco, ¿te lo regaló el gobernador, sí o no? No, me lo regaló el artesano, que ya puede ser el nombre del artesano. ¿Y por qué cuando lo dijimos lo mandaste a sacar, a esconder? Sí, llámalo ahorita. Ahorita te voy a decir el nombre de los artesanos, en este instante te lo digo. Yo no acepto regalos de gobernadores, porque a mí me vale madre la política. Pues también Eruviel te regaló una bolsa. Eruviel me regaló una bolsa. Ah, bueno, yo no sé dónde sacan esas informaciones, porque de verdad tú me dices que Cristian Suárez ha dicho que el departamento... Yo no lo creo, porque Cristian Suárez y yo, digamos, hemos convertido, las cosas se han solucionado, y no sé, a mí me parece extraño. Yo Eruviel sí lo conozco, ¿ok? Le agradezco eternamente todas las campañas que hizo conmigo para labios leporinos, ciegos, sordos. Operamos a cientos y cientos de personas. Parte la operación de las siamesas. Sí, si yo tengo un político que puedo ayudar... Laura, pero aquí también hemos presentado... Laura... Sí, pero para mí nada. Mira, Laura, aquí también hemos presentado todos los actores que has llevado desde el Perú a tus programas. Entonces es bien difícil creerte, porque como dices una cosa... Nos mandaste un audio diciéndonos que nos ibas a dar ahorita una entrevista el día de hoy, y el mismo fin de semana te fuiste... Soy la conductora, pero responsable... Yo soy la conductora, yo no conozco a nadie antes del programa. A mí me sientan, y puedes preguntárselo a Alexis Núñez, yo me siento en un sed, y en la primera vez que yo veo a la persona es cuando entra a mi sed, yo no conozco nada. Y tú quieres decir que tuvieron casos falsos, que tuvieron montajes... Yo no tengo nada que ver, lo juro por mi vida. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga que caiga! ¡Gracias!